Ya, atiendan, ya, hay nomás la broma, hijitos. Este primero es en el cuaderno. Ya, a ver, atiendan, amiguitos. Dice, ¿cuántos cuadrados simples hay en cada figura? Si tú cuentas, aquí hay dos, ya, cuadrados simples, mira, ve, dos. Aquí, cuenta. Anda nomás, seis, ¿estamos bien? Ya, contando, aquí también hay doce, contando, también aquí hay veinte. Sí, sí, te escucho. Ya, sí, les debo, les debo, les debo. Ahorita no, ahorita no me andezcan, vamos a avanzar, hijitos, por favor. Ya, a ver, entonces, la regla que ustedes han encontrado es multiplicar por el número que sigue. En este caso, le multiplico uno por dos, estamos hablando de dos. Ya, encontramos la regla, ¿ve? Aquí también, multiplico por el que sigue, tres, encontramos, ¿ve? Aquí multiplico por el que sigue, doce, encontramos. Entonces, varios de ustedes ya habían conseguido ya. Y acá, cuatro por cinco, veinte. Entonces, ya para la respuesta, te está pidiendo en la figura dieciocho. Entonces, en la figura dieciocho tendrías que multiplicar dieciocho por diecinueve. Estamos hablando de trescientos cuarenta y dos. Y esa es la respuesta. Muy bien. Este es en el cuadernito, lo demás ya en el boletín, ¿ya? Entonces, voy a esperar que termine de copiar. Pinto, por favor. Muy bien, sí, campeón. Ya. Aquí está pidiendo puntos de intersección. Ya, entonces, si evaluamos los puntos de intersección, son los que estoy pintando. En este caso hay cuatro. Cinco. Estoy pintando mal. Sí, ciego estoy. Ya, ahí nomás la broma, mijito. Ahí nomás, ahí nomás. Porque si le sigo, vamos a ir a ofendernos. Ya no, ya no, ya no. A ver, perdón. A ver, Ruth. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, hijito. Ya, se cerró la puerta del cielo. Vamos a avanzar. Se cerró la puerta del cielo. Y eso es mi novio. Listo, te salió. Ya, ahora sí. Ya. Les iba muy duro. Estamos contando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Entonces aquí habría doce ya. De esa forma, avanzando, aquí hay veintiuno y aquí hay treinta y dos. Ya. Ahora, la idea es cómo hacer, escuchen por favor, que este número llegue a formar cinco. Anda nomás, vuelve rápido. Ya no, ya no, ya no, ya no, papito. Ya cerró la respuesta. Ya no, papito. Cerró la respuesta. Voy a avanzar. A ver, a ver, a ver. Bien. Bien, les iba mencionando cómo hacer que esos números lleguen. Ya, entonces, a ver. Por ejemplo, el primer hito, ahí nomás. ¿Por cuánto multiplica para llegar a 5? Ya, lógico. Aquí. Ya, vamos a... Ya. Listo. Entonces, esto va a ir avanzando. Ahora, el detalle, queridos amigos, aquí hay que llegar a una conclusión. Ya, hay una conclusión. 5 lo puedo descomponer como 1 más... ¿Cómo que 2, campeón? De tal manera que este 1 lo estoy repitiendo allá. Fíjate. 6 lo puedo descomponer como 2 más 4. De tal manera que este 2 estoy repitiendo. Ah, fíjate. Ajá, ya te diste cuenta. Aquí 3 más 4. Esto repito, ¿ve? Y acá sería 4 más 4. Entonces, la lógica es que siempre estaría sumando 4. Entonces, nuestra fórmula entonces sería así, ¿ah? Se repite, se repite, se repite la figura. Ya. Y le sumamos 4. No sé si me capta la idea. Claro. Entonces, ya hemos descubierto una fórmula general que nos va a ayudar a encontrar la respuesta. Ok, entonces, ya para la respuesta vamos a trabajar con el número que nos pide. En este caso, 20. Entonces, será 20 por 20 más 4 sería. ¿Estamos bien? Entonces, estamos hablando de 20 por 24. Ya. Y haciendo esa multiplicación... 480, me dice. ¿Estamos bien? Y esa sería la respuesta. ¿Ve? Ya. Copien, copien, amigos estómagos. Copien, copien. La fórmula es 2 elevado a la n. Ok. Ya. ¿Cómo descubrimos el n? Contamos aquí. ¿Cuántos hay? 8, ¿no? Pero ya tú sabes, el primerito no cuenta, ¿no? No, no, hay 9, hay 9 pisos, 9. El primero no cuenta, entonces, este n valdría 8, 8, ya. Entonces, sería 2 a la 8, y ya lo has encontrado. Que esto es igual a... 256. Así de fácil. Ya. Esa es la fórmula que nos va a ayudar a encontrar. Listo. Dime, dime, te escucho. Te escucho, Néstor, escucho. Interesante. A ver, hijita, no te pases bromas, sí. Ya, ya, ya. Si no, te vamos a volver a votar, ¿ah? Sí, otra vez, amiguito. Ya, no tengo paciencia para esa broma, hijita. Vamos a la número 4. Ya. ¿Cuántas bolitas habrá en ese 12? A ver, vamos a ver, ya. Ah, listo. A ver, acá su compañero está dando la pista. Mira, mira, mira lo que él dice. Ah, está bien, me parece interesante. Escuchen, por favor, miren. El mismo número, ¿qué le parece si lo elevamos al cuadrado? Este también, ¿ve? Este también. Ya, el mismo lo elevamos al cuadrado. ¿Les parece? Ya. Aquí lo voy a contar bien. 3, 7, 5, 6, 6, 7, ya. A ver, entonces... En este 3... Un ratito, papá. En este la pila. Ya, a ver. 2 al cuadrado, estamos hablando. Que es 4. Pero hay que restarle... 1 acá. Ya, listo. Un ratito, no estés jugando ahí atrás, por favorcito, por favor. Aquí. Habla. 9. Aquí hay que restarle 2. Ya, listo. Aquí. 16. 16. Hay que restarle... 1. O están los respaldes. Ya. Entonces, escuchen, escuchen. La regla que estamos consiguiendo es la siguiente. Escuchen, ah, por favor. Cuando... Escucha nomás tú. Cuando es valor par, vas a restar 1. Mira. Y cuando es impar, 2. Ya hemos encontrado la regla. ¿Está bien? Ya. Entonces, la fórmula que estamos encontrando. Que este número, que está abajo, lo elevamos al cuadrado. Ahora, si es este... Es par, le restamos 1, ¿sí o no? Ya. Y es la misma fórmula, restando 2 y es impar. Ya. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué número vamos a hallar? 12. 12 y es par. Entonces, es 12 y es par. Entonces, aquí aplicamos la fórmula. 12 al cuadrado menos 1. Creo. ¿Sale o no sale? Un ratito, adiósito. Déjame pensar. Déjame pensar, papá. Un ratito. Me vas a complicar la vida. No. No me sale. Entonces, habría que usar otra fórmula. Ya. Un ratito. Un ratito. Bien. Déjame pensar, hijo. No te desesperes. Bien. A ver. Esa lógica no me funcionó. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Adiós. Déjame pensar. ¿Qué fórmula? A ver. Una fórmula. Sí, ahí. A ver. A ver. Por favor, hijitos. ¿Qué pasaría si utilizo esta fórmula? A ver, ya. Esta de acá. Esta de aquí. A ver, ya. A ver. Vamos con la primera. La primera sería. A ver, aquí. Ayúdenme, por favor. A ver, hijito. La primera. Esto elevado al cuadrado. Estamos hablando así. Menos uno. ¿Cuánto sale? Creo que sí. Sí da, sí da. A ver aquí. Tres al cuadrado. Ah. Casi lo mismo. Casi lo mismo. Ya. Vamos aquí. Cuatro al cuadrado. Cuatro al cuadrado. Ah, ya. Es lo mismo, solo que igualito, par y impar, ¿no? Ya. Cuando es par uno, ya. Ahora sí creo que va a salir, ¿ah? Entonces, cuando es par. Ahora sí. ¿Qué número estamos hablando? Dos. Dos. Dos elevado a la doce. Menos uno. Ya. Acá sí sale. Dos a la doce. Cuatro mil noventa y seis. Cuatro mil noventa y seis. Cuatro mil noventa y seis. Menos uno. Cuatro mil noventa y cinco. Clarín. Sí sale. Ahí sí salió. Sí salió. Ya. Vamos. Bien. A ver, niños, niños. Ey. Aquí sí. Aquí sí hay una fórmula para este tipo de ejercicios así con pirámides de esperas, ¿ya? La fórmula que siempre van a usar es n por n más uno sobre dos. Eso ya por ley viene, ¿ya? El n es este de acá, este último. Eso. Ya. Ahora, solo que a la fórmula le vamos a agregar, mira, acá te está pidiendo hallar el total de puntos de contacto. Siempre los puntos de contacto son tres. Este patrón se repite. Aquí también, ¿ve? Siempre se repite. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, ese tres le vas a multiplicar a la fórmula. Así. Con eso ya nos va a salir. Entonces, desarrollando, aplicamos la fórmula. Entonces, sería aquí 20 por... Aguanta, 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 aguanta. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, claro, claro. Ya. A ver, a ver. 19 tiene que ser. Tienes razón. Tienes razón. Ya. Tienes razón. Entonces, aquí sería 19 por 20 entre 2. Listo. Ya. Si tú quieres usar aquí, mitad, mitad. Ya. 10. 190 por 3. ¿Cuánto salió, Ruth? ¿570? Ah, verdad. ¿570? ¿Qué sabe? Ya. Mi seguro se ha volteado. 570. Esa era la respuesta. Ya. Ya. Entonces, la fórmula de ese muchacho es la suma de 4.444 más 2 sobre 2. ¿Estamos bien? Y aquí abajo, entonces, va a ser 4.443 más 1 sobre 2. Ya. Ustedes ya lo han sacado. ¿Cuánto sale arriba? 2.223. Listo. Y abajo. Listo. Ya murió el payaso, ¿ves? Así de fácil, ¿ves? Sí, sí, sí. ¿De cuál, de cuál, de cuál? No, está para buscar. Va a demorar, hijito. No, no, no. Arita no. Va a demorar. Su pueblo. Va a demorar.